Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Ven ya para el carbón mamacita, ven ya para el carbón en el party Ven ya para el carbón mamacita, ven ya para el carbón en el party Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Ven ya para el carbón Ven ya para el carbón Ven ya para el carbón mamacita, ven ya para el carbón en el party Ven ya para el carbón mamacita, ven ya para el carbón